Yo pienso que realmente hay desconocimiento de lo que es la historia del cine venezolano. La evolución del cine venezolano de los 70 hasta la actualidad ha sido con altos y bajos. El cine es el arte audiovisual que permite crear cualquier historia a través de fotogramas. En Venezuela el cine es visto desde diversas perspectivas. El carácter social es predominante en cualquier producción. Los cineastas se apegan a mostrar más lo real que lo fantástico. En los años 70, en los años 80 fueron las películas sobre violencia, las películas de malandros, de barrios, estas películas que tradicionalmente conocemos como la fórmula mágica del sexo, violencia y un poquito de fantasía. Pero realmente el cine venezolano ha sido mucho más que eso. En 1984, Homicidio culposo de César Bolívar alcanza 1.335.377 entradas vendidas, ubicándose como la película más vista en salas de cine venezolano. Hasta que en 2013, Papita Manito Stone llegó a más de 1.9 millones de espectadores, siendo entonces la película más taquillera de la historia nacional. Homicidio culposo fue una película que marcó un hito en el cine venezolano. ¿Por qué? Porque fue, no te voy a decir que la primera, pero fue como que la que llevó al clímax todo ese género. Ahora, Papita Manito Stone, lo que sucede es que es una película ligera, una película que más bien, en vez de llevarlo hacia la realidad, nos estaba sacando de la realidad, incluso nos estaba mostrando soluciones para esta realidad. Mientras que Homicidio culposo nos estaba mostrando que necesitábamos asumir la justicia, pues Papita Manito Stone nos estaba enseñando que, mira, necesitábamos ir más allá de las rivalidades políticas que en este país antiguamente eran las rivalidades del equipo de Bebo. Ahora, ¿por qué Papita Manito Stone rompe todos los récords? Algo muy sencillo. En los 70, pues no llegábamos a 20 millones de habitantes en el país. Ahora, estamos cerca de los 30 millones. Se puede hablar en un punto. Antes las salas de cines eran un poco limitadas con respecto a ahorita. Ahorita, obviamente, vamos a ver más aujos de personas, obviamente, porque hay más salas, las películas se están proyectando en más salas de cines y en más ciudades. El cine venezolano ha avanzado poco a poco. Comienza en una Venezuela de dictaduras, guerra y problemas sociales. Posteriormente, es utilizado como forma de entretenimiento en el año 1897, con la película Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo, proyectada por el zuliano Manuel Trujillo Durán, en el Teatro Baralt de Maracaibo. Es en 1916 cuando se realiza el primer largometraje hecho en Venezuela, titulado La Dama de las Cayenas, realizado por Enrique Ciberman. A partir de ese momento, son muchas las producciones que se han realizado hasta hoy. Unas muy exitosas, otras no tanto. En este momento, el cine venezolano es un cine que está en crecimiento. Y si nuestro cine, ciertamente, ya cumplió 100 años, pudiéramos decir que está en un momento de adolescencia. Está en un momento en el cual, pues, los cineastas empiezan a buscar financiamiento distinto al financiamiento del Estado. Es un cine donde está empezando a entenderse al público venezolano. El cineasta tiene que entender al público y el público tiene que entender al cine. A pesar de la gran trayectoria que ha tenido el cine venezolano, han sido estos últimos años en los que se ha visto realmente la evolución. No solo en las visiones de los directores y en los géneros presentados, sino también en la audiencia. Después del 85 se empezó a luchar por una ley de cine. Y fueron 10 años de trabajo, de lucha de los gremios, que yo creo que son ejemplos para las nuevas generaciones de cómo hay que unirse para conseguir las cosas. Y en el año 95 se consiguió la ley. Y, por supuesto, eso ha permitido un salto enorme, como te decía al principio, en la calidad, en la variedad, en que cada vez más personas, sobre todo jóvenes, puedan acceder a los recursos para hacer películas. Yo creo que sí, que en general hay que hablar de un proceso ascendente. De un proceso ascendente. Nunca ha sido retroceso. Sí, bueno, el cine venezolano obviamente ha estado o sigue en proceso de evolución. Estamos viviendo nuevos géneros en las carteleras nacionales. El cine venezolano ha evolucionado desde que yo comience aquí. Yo más o menos tengo haciendo videos. Voy a poner entre comillas videos porque siempre estuve súper amante de la cámara desde que tenía como tres añitos. Y cuando salió Secuestro Express fue para mí el boom. Para mí Secuestro Express fue la película que me hizo, wow, yo quiero hacer algo así. Eso depende. Si hablamos de temas y recursos técnicos, obviamente ha evolucionado. Se ha hecho mucho más diverso. Existe mayor especialización en las diferentes áreas. Es decir, el sonido, por ejemplo, que siempre ha sido un problema importante en el cine venezolano. Cada vez más empiezan a trabajar mejor los equipos dedicados a sonido. Empiezan a trabajar mejor y en todos los niveles. No solamente en el nivel más profesional, sino a nivel estudiantil, a nivel de los que están a punto de entrar en el mundo profesional y obviamente en el mundo profesional. Sí, completamente. Y considero que desde el 2000 y bueno, lo que viene, va a seguir esa evolución y una gran escala, por decirlo así. Vemos que hay más jóvenes que quieren hacer buen cine. Se va entendiendo el género de cortometraje documental también. Ya no es algo fastidioso, sino que se entiende que puede hacer un buen documental de poco tiempo o de mucho tiempo, dependiendo de lo que te dé el tema. Entonces se está entrando como en esa dimensión de romper parámetros prefijados que te lo daba precisamente a la industria de fuera de la televisión o de fuera del cine, pero romper esos parámetros para poder hacer obras de calidad. A pesar de la evolución marcada en el cine venezolano, hay muchos directores que piensan que hacer cine en el país, hoy en día, es una tarea difícil. Aún cuando esta industria pretende entretener, nadie escapa de la situación económica social que atraviesa el país. A mí me robaron mis equipos hace como un año y medio, y eran todos los equipos que yo tenía como más o menos 7 años así, comprando lentamente, ruñendo, poniendo... Y uno que gasta y lo gasta así como que, bueno, les voy a comprar ese micrófono a 200 dólares, pero después no vale la pena. O sea, uno hace esas inversiones y bueno, me perdon todo. Es un trabajo complicado porque un trabajo humano es una empresa corta que requiere de bastante paciencia. Y aquí en Venezuela tienes un montón de añadidos, después tienes el tema de la inseguridad. No sé, grabar en exteriores es un tema si no cuentas con los policías, pero también dudas el policía que te está cuidando porque uno sabe cómo funcionan las cosas aquí. Si no tienes permisos, te pueden matraquizar, te pueden quitar las cosas. Los precios cada vez se hacen mucho más costosos y se la ponen como complicada al cineasta independiente. Y si el cine de industria ya pasa por momentos difíciles porque la asignación de dólares es un rollo, porque quién sabe qué pasará dentro de los entes que están encargados de asignar fondos para el cine. Entonces, no sé, el alquiler de equipos. Hay un montón, un montón de temas que hacen que el cine, hacer cine acá, añadido a los temas inherentes a hacer cine, sea más complicado. Es muy difícil, sumamente difícil hacer cine en Venezuela. Hoy en día, por ejemplo, el tema de la adquisición de equipos, por ejemplo, es sumamente complicado. Muchos de los equipos hoy en día, pues, hay que comprarlos con divisas extranjeras, divisas que no existen en el país actualmente. Entonces, una cosa que a mí me preocupa es cuando empiecen a faltar los equipos, cuando se empiecen a desgastar los equipos, cuando se roban los equipos en las calles, pues es una tragedia para el realizador, porque ¿cuándo tienes la oportunidad de volver a adquirir esos equipos? El CENAC ha estado apoyando, hay instituciones que han estado apoyando. A mí me preocupa es cuando se acabe ese apoyo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En los años 30, filmes como Taboga y la Venus de Nácar rompieron con los esquemas tradicionales al ser las dos primeras producciones sonoras del cine venezolano. En 1942, el cine comienza a ser de carácter industrial con la creación de Bolívar Films. En los demás países comenzaban a apostarle a lo surreal desde los primeros años de este arte audiovisual. Pero el cine nacional seguía siendo de carácter social, mostrando situaciones cotidianas de la vida urbana o rural de cualquier ciudadano venezolano. Esta característica es tal vez la diferencia que siempre ha distinguido el cine venezolano en su recorrido histórico del cine extranjero. Lo que más se conoce es un cine social, un cine rural, pero no quiere decir que no se hayan hecho otras cosas. Se hicieron muchas otras cosas. Bolívar Films, ¿en qué ayuda a la industria del cine? Precisamente en la parte técnica. Ayuda en todo lo que es la distribución, ayuda en todo lo que es la tecnología de filmación, de sonido, toda esta digitalización hoy en día, porque ellos prestan el servicio. Pero digamos que no es un cine netamente social. En los años 60, Araya, de Margot Benacerraf, gana el reconocimiento en el Festival de Canes. A partir de ese momento, los años 70 se van a convertir en los años dorados del cine venezolano. La gente empezó a ir de forma masiva al cine a ver producciones nacionales a pesar de que el tema social y político se mantenía en la narrativa de la mayoría de las producciones nacionales. Los directores buscaban que el espectador se identifique con el personaje que ve en pantalla. La audiencia está aceptada mucho al cine venezolano y yo pienso que se debe sobre todo al que ha aumentado la variedad de oferta. Cada vez tenemos más películas, recordes diferentes y también la calidad. Gracias a la ley de cine que nos ha contado los cineastas hemos conseguido tener mejores presupuestos y mucha más calidad en el parecer rural. Esto, por supuesto, exige en la calidad en el parecer rural. Yo pienso también que ha habido un refrescamiento etálico. Cada vez hay más pobres haciendo cine. Y esto es algo que, por supuesto, trae aparejado ideas nuevas, técnicas nuevas, formas diferentes de ver la actividad. Y, por supuesto, eso hace que el cine es un ámbito en la situación. Bueno, porque ha subido muchísimo la calidad cinematográfica que se han hecho en los últimos años. Realizaciones bastante importantes que han motivado al público a asistir a la sala, a asistir a festivales. Creo que ha sido un gran éxito. Sobre todo eso, de la calidad que ha subido el cine venezolano en su realización. En 1994 se crea el Centro Autónomo de Cinematografía Nacional. Este organismo incide en el aumento de producciones nacionales debido al acceso de recursos y ayuda financiera que a partir de este momento tuvieron los productores venezolanos. Años más tarde se crea la Villa del Cine. Se puede decir que la creación de estos organismos han hecho que los cineastas actuales varíen en la temática de sus filmes y se arriesguen a hacer nuevas cosas como La Casa del Fin de los Tiempos de Alejandro Hidalgo y Miguel Ferrari con Azul y Notan Rosa. El hecho de que el Senac exista y exista la ley de cine es claro que se cambia aún antes, se plantea aún antes y después. Tengo fe en que la Villa del Cine deje de ser oficialista y hacer producciones solas, solo que convenga a la dirección oficialista del país y con los recursos que hay se convierta en un organismo de creación cinematográfica más plural. De verdad, se han hecho cosas interesantes en la Villa. La Villa ha promovido proyectos interesantes, pero también es necesario que abra un poco más su espacio a otro tipo de producciones. Pienso que si la Villa trabajara con el pluralismo que trabaja el Senac, aunque es un organismo, la Villa, un organismo de gobierno, es verdad que la Villa trabaja con el dinero de todos los venezolanos y es necesario que sea un poco más plural. Son cosas que tienen que ser. Yo creo que cualquier país que se respete y quiera hacer cine tiene su fondo para el cine. Todos los países que hacen cine tienen su... O sea, hay una partida de la plata del Estado que va para el asunto del cine. Aunque yo, como yo, tampoco estoy muy de acuerdo con que el Estado se mete en los asuntos de la gente, pero bueno, si existe una partida para el cine, está bien. Es interesante que existan ambas, sobre todo más escenas que la Villa, porque la Villa se ha convertido en una cosa súper politizada. La Villa limita mucho en cuestiones de temas, de formas de contar los mismos temas. Todo súper pro-venezolano. La Villa del cine, si de alguna manera critica, es como de una manera escondida, es como alguna moraleja extraña en el fondo. Y eso no me parece que está bien, porque es limitar a los creadores y, no sé, hacerlos adeptos a alguna idea... No sé, es limitante. Me parece que la Villa del cine, a pesar de que apoya, es bastante limitante. Y sobre todo cuando tiene sesgo político en medio, yo no estaría como muy de acuerdo. Sí lo hay, pero no tanto como para marcar definitivamente el cine venezolano antes del Senac y la Villa, o el cine venezolano después del Senac y la Villa. Lo hay en el sentido de que hay una mayor cantidad de producciones, un mayor apoyo gubernamental, mucho más organizado. Siempre ha habido el apoyo del gobierno a la producción cinematográfica, pero por supuesto, era de una manera mucho más restringida. Guayana es una ciudad relativamente nueva, un campo empresarial construido por personas de muchos lugares. ¿Cómo ha sido la taquilla en esta ciudad? Como las culturas son tan diferentes y el cine de alguna manera nos va mostrando esa diversidad de culturas en la pantalla, pues eso pudiera ser una posible explicación de por qué aquí en Ciudad Guayana existe la mejor plaza para el cine venezolano. Es decir, en proporción, por supuesto, la taquilla guayacitana es muy, muy buena. Incluso, aquí hay películas que permanecen en carteleras muchísimas semanas venezolanas y muchísimo más tiempo que en otros países. Si me considero una aficionada al cine venezolano, me gustan muchísimo. No voy al cine, sino voy a ver una película venezolana. Solo me doy cine venezolano porque si una película es buena o si me han dicho que es entretenida, me he llevado dos fiascos a ver la película venezolana de sorpresa y no han sido buenas. Yo creo que sí, totalmente, 100%. La verdad, no tendría que cambiarle nada. Creo que va un por buen camino. Creo que estamos comenzando. Somos un bebé recién, porque comenzamos los 70, pero tuvimos como que un laxo donde no hacíamos nada. Y como que ahorita somos un pequeño bebé que está empezando a la tía. Yo creo que el lenguaje. El lenguaje es lo que le cambiaría. Pues le cambiaría un poco lo que es la fotografía. Aquellos directores que no tienen mucho cuidado con la fotografía. Y las historias me han gustado mucho, a pesar de que ahora están cambiando hacia otros temas más de otros aspectos de la vida y no los que ya venía tocando como la violencia y las drogas y todo eso. Si es realidad o escape, creo que depende de la película que veas. Hay unas que son totalmente de la realidad del venezolano y hay otras totalmente distintas que van más allá de lo que nos espera. Hay historias, como lo venía comentando, los temas sí pueden relacionarse con lo que es la vida cotidiana, con lo que es la idiosincrasia del venezolano, porque hay historias que se están desarrollando para escapismo y para reflejar también lo que Venezuela está viviendo en la realidad. Creo que ambas. Creo que hay películas para todos. Hoy en día hacemos de todo. O sea, hay una que nos representa la realidad o intenta representar la realidad y hay otras que nos ayudan a reírnos a escapar de lo que estamos viviendo actualmente. Creo que le aportaría lo que es, no sé, como si una persona muy organizada le aportaría más organización, y eso a veces siento que es lo que le falta, producción. Las fotos. Más propuestas, ¿no?, en el mundo del cine. Pues no quedarnos en lo mismo de el lenguaje coloquial de venezolano, las groserías, las referencias a la realidad, sino que mostrar un trasfondo, más cosas. Arriesgar a nuevos propuestas. Cuatro, arriba. Cuatro, actor. La distancia más larga. Secuentro, ¿no? Secuentro, ¿no? Tauna. Drama, cómico. Comedia. Drama y thriller psicológico. Ficción. El drama y el romántico. La chispa. El humor. La generosidad. También la profundidad. Le aplaudo al coraje que tiene. Para seguir haciendo películas a pesar de la situación, está que no es como está. El hecho de que se está innovando. Eso, la constancia y la lucha. El hecho de que alguien logre hacer una película, me parece ya que aquí en Venezuela, me parece que es una cosa como, wow. Donde importa es como, en un país donde no hay leche, que alguien haga una película. Eso tiene que, eso debe quedar un premio anulado. Eso necesita que alguien haga un premio. El que resaltemos tanto lo bueno. Que esté tan enfocado en la política. Si algo yo cambiaría en el cine venezolano es la forma en como se abordan los temas. Me gustaría los prejuicios. También la intensidad. Hay muchas cosas que me parecen como que, como que están siendo inspiradas por alguien y se ve que se están moviendo a esa inspiración que tienen. Entonces se ve como que va a venir una verdadera generación que está como empezando a que sea bonita. Creo que nuestra generación, quien sea los que están afuera o los que decidimos quedarnos o los que estamos por ahora aquí, sin saber si vamos a estar o no más en Venezuela, creo que tenemos la posibilidad de contar otras historias. Creo que tenemos la posibilidad de hacer cosas distintas. Que sigan motivándose, que sigan cada día mejorando. El recorrido del cine en Venezuela evidencia la evolución y madurez del arte audiovisual nacional que a pesar de las adversidades no ha detenido su curso gracias a realizadores que apuestan a crear realidades o sueños a través de fotogramas. Gracias. 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 Gracias.